¡Mira, me dejas con todo! ¡Presiona la presión de la bomba! ¡No tengo nada, pendejo! Como en Contrape, ¿te acuerdas? La verdad, la bomba te salvaba y todo... La bomba que bajaba los frames... Era una bomba de frame rate Bajaba a 5 frames, no me acuerdo ¡Cuérdate esta! ¡Boom! ¡Boom! No funciona bien ¡Jajajaja! ¡No hay dos misiles! ¡Cuncha sumario! Tenemos unos temas... Ya... Yo me acuerdo... Me acuerdo... ¡Cuncha sumario! Me acuerdo de esta huevada... Me acuerdo una vez Que mi prima me pasó un disco de juegos variados Esta vez el típico El típico de CD que había... Recuerdo que venía Tomb Raider Venía Doom La demo de Doom Y también había... Tetris erótico Que era rarazo Que era... Obviamente venían las fichas... Los tetraminos eran personas Y tenías que cuadrarlos como para que... Se crucen ahí como perritos ¡Yo te caes! ¡Oi! ¡Y APJP! ¡No te caes! ¡A ver, pero el Yeti! ¡King Kong! Yeti Kong Wow, que creativo Ya, yo... Año, año... ¿Cómo fuiste? Puta me mataron No, no lo voy a contar bien ya, pero la cosa es que en una jata antigua, no me acuerdo cómo. Una jata antigua, güa. O sea, en una jata donde vivía yo antes. No me acuerdo cómo, en Play 1, ¿tú te acuerdas ese juego que era Janken Pong? ¡Claro! ¿Cómo olvidar del gran Janken Pong? ¡Clásico, güa! Clásico de clásicos, güa. La verdad es que no me acuerdo cómo fue. Pero no se llamaba Janken Pong, ¿no? Era que Janken Pong, una base. Sí, sí, una base. No basta la base. Tenía un pata o lo vi en un lugar, no sé, la cosa es de que vi la carácter de la chica calata y en esa época fue el cubierto cachondo. Claro. Me lo robé el juego. ¿De qué? Me lo robé de donde lo había visto. ¡Al! Me lo robé. Hoy, me hiciste acordar, puta, da madre. Uy, una anécdota que tenía con mis patas de colegio. Es que esos jóvenes tenían el, tenían Janken Pong. Y recuerdo que todo el mundo estaba hablando de Janken Pong en el colegio. Y de ahí, de la nada, dice, de la nada, viene un huevón y dice, huevón. No sabes, yo tengo Janken Pong 2, huevón. Y puta, vale, la ILE quería... Mi puta, es tan chévere que ni siquiera tienes que jugar, huevón. Solo el video, huevón, ya va de frente. Y le llamaban porno. Sí, y lo llamaban Janken Pong 2, huevón. Tiene tu poder, huevón, pero ¿qué pasa? Ya, espérate, destruye los rayos, huevón. ¿Qué es esa mierda? No, hay un pendejo, abajo. No, tenemos que esquivarlo. No, pero también lo podemos destruir, huevón. Ya ves, no, pero si lo esquivamos igual, huevón. No, huevón, pues mira, y ese pendejo... Ah, chiche, tiene razón. Ya, escúchame. Me robé, huevón, el juego. No me acuerdo de dónde, pero me lo robé sin asco. Te voy a denunciar, huevón. Te voy a ver la comisaría. Felizmente, mi hermano vivía en Argentina. Así que, este... Nunca lo atraparon, huevón. No, pero yo siempre dormía. Nunca me atraparán, malditos. Yo dormía con mi hermano en el mismo cuarto. Y, este... Así que eso explica muchas cosas, Jatapé. Ay, no sé qué pasa. Mi control se desconecta, creo que. Sí, 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 me da cuenta. Ah, ya. Y, este... Ya estamos matando a King Kong. La cosa es que jugaba mi Yank'n Po, tranquilo, mi hato, huevón. Y la cosa es que un día, este... Me lo acabé, pego. No, pero, en verdad, sinceramente... ¿Qué jugaba, Yank'n Po? Sí. Ay, así, cuando nadie... Cuando todo el mundo dormía. No, pero sinceramente, este... El juego no me ponía porque las imágenes eran horribles y las chinas eran horribles. No, y encima era softporn. O sea, no era... Era como que se cruzaba... Cuando iba a saber algo, uh, se cruzaban las piedras. Era como tú, un orgo, así, pero... No, pero, claro, en esa época es como que... Polifuck, huevón. Sí. Y la vaina es de que dije, ya, huevón, ya no quiero esto, huevón. ¿Cómo la saco mi hato, huevón? Y un día, así, voy y tenía un pato. No, pero tenía carácter algo así? Sí, claro, tenía carácter. Ah, ya, pero... Pero bótala, bro. Pero bótala. No, pero Kiko, se la voy a tirar al tacho y ya, dije... Claro, pues acá no pasa nada, bro. Tenía que ser más percabido, bro. Ya, ya, ya. Me fui a la calle y lo puse abajo de la llanta de un carro vecino. Todo criminal, ¿no? Todo con puta, espero que nadie se dé cuenta, bro. Todo así nervioso, puta madre. Sudando sangre. Me imagino... Te imagino a tu mamá. Juan Pablo, ¿a dónde vas? Ah, eh, no, a consumir droga. Ah, ya está bien, dice. Sí, pero... Pero... ¿Qué te acuerdas de otro juego que te tengas? Yo creo que también... Concha su madre. Me acuerdo que también en ese mismo disco había otro juego que se llamaba... Puta... Puta, yo les creo de verdad a la gente que nos sigue, que comenten... Que comenten si jugaron este juego. Se llamaba Ultra Vixen. Espera, ¿deces el Pixel Art? No, no, no. Era una especie de... Era un flash game en realidad, con CGI así pregrabado, ¿te acuerdas? Que te manejabas una flaca espacial. Y... Y... Pero... La chapaban unos extraterrestres o algo así. Y... 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 Y le metían una máquina que... Que le daba de todo, ¿no? Y tú manejabas esa máquina, ¿me entiendes? No, bueno. Yo debo admitir de que Newgrounds... He jugado absolutamente todos los nuevos Triple H. No, no. Yo no... No... No sabía esa cosa. Mi internet era básico. Me hiciste acordar que la primera vez que nos pusieron internet... Y tenía el internet ese, el de router, pero así decrépito, pues. Yo sé que suena... Ya, ya, ya. Claro, y puta, es como que... ¿Qué es esto? No, esto es otro mundo. Mi viejo tenía su oficina. Mierda, ¿qué está pasando, güey? No sé, pero... Choso Mario. Ah, ah, ya, ya. Y me acuerdo que en esa época era super fan de Cartoon Network, pues, güey. Y entré a la página de Cartoon Network, pues, para jugar los juegos Flash de Cartoon Network. No, güey, es que lo que me acuerdo es que como el internet era tan lento, era menos de 56 KB, literalmente tenía que esperar una hora que cargara el juego Flash, güey. Eso sin contar que instalara el Macromedia, toda esa weba. O sea, sin contar esa mierda de puta. Y era literalmente... ¿Cómo se dice? A la mierda, ¿qué está pasando, güey? En verdad ahí tenías que sufrir por jugar los jueguitos. Sí, no, pero puta, yo legítimamente la esperaba emocionar. Ah, el juego de Dead y Edip, el juego de Dexter. Puta, para mí el juego Goti era el juego de Gundam. ¿Te acuerdas? Ah, era un juego de Gundam por turnos, puta, pero era... ¿Por turnos? Por turnos, pero era jodidamente... Es que en ese momento en Cartoon Network estaba pasando Gundam Wing. Sí, sí, sí. Que puta, eran mis favoritos. Aunque a pesar de que creo que según los fans de Gundam, es el de unos peores. Pero puta, para mí era excelente, ¿verdad? Y puta, jugaba ese juego, puta... Ah, la misma, muchos recuerdos, muchos feelings, güey. No, pero yo me acuerdo que ya en... Ya cuando existían las cabinas para jugar photocontra, Starca, esas juegadas... Este... Se volvieron clásicos también los emuladores. ¿Cómo, cómo? Ah, la mierda. Los emuladores. Ah, también en otro mundo fue... No, yo recuerdo que mi pata me pasó el Blink. Blink era un emulador de PlayStation. Ya. Era el primer emulador de PlayStation que se vendía... O sea, era un emulador legal, en todas palabras, güey, ¿me entiendes? Ah, ok. Sí, sí, claro, claro. Y es curioso porque... Tienen toda una historia de... Una historia de demanda, especialmente, porque estaba cagado, güey. No puedes hacer un emulador legal, güey. Es ilógico. Oye, hay que rescatar acá a... Aguaza, Aguaza Berto. Puta madre. No te mueres, pijinos. Mira, me dejas con todo el... ¡Presiona la bomba! No tengo nada, pendejo. No te presiona la bomba. Como en Contra, ¿te acuerdas? La verdad, la bomba te salvaba y todo. Puta, la bomba que bajaba los frames... Era una bomba de frame rate. Bajaba a 5 frames, no me acuerdo. No. Ya, ya salve a Momo. Ya, espérate. Ya, yo te decía, güey, que cuando salieron los emuladores... Puta, yo lo que hago, güey. Yo lo que hago, yo lo que hago. Sí podés, sí podés. Hola, güey. Ya. Cuando salieron los emuladores, este... Había un emulador Super Nintendo que tenía hasta juegos piratas dentro del emulador. O sea, pirata dentro del pirata. Ah, los bootlegs. Ah, soy yo, ¿no? Y había un juego que eran simplemente imágenes hentai en pixel art. Nada más. Eso era todo lo que me gustó. Era todo. Pero era la imaginación. Era como que la novedad en las cabinas, güey. No, alguien se acuerda de Tetris Pokémon, güey. Era Tetris con Pokémon, güey. Sí, sí, sí. Lo jugaba un culo en la cabina que me habían puesto para aprender computación, güey. ¿Para qué? ¡Ah! Ah, Prince of Persia también. No, Commander King. Ya me hiciste acordar. En esas épocas, cuando no teníamos computadora todavía, por la municipalidad, había un local donde alquilaban computadoras, pero para hacer trabajos... Pero hablamos de que ese era el A97, A98, computadoras que tenían un monitor, así está el culo, pues. Claro, claro. Alquilaban, pero obviamente pasan trabajos para imprimir, pues, ¿no? Pero la cosa que también le habían instalado juegos, le habían instalado Commander King. Y la cosa que esa cabina se llenó de chibolos que querían jugar Commander King, güey. Y su objetivo no era, obviamente no fue eso. Simplemente fue alquilarlo para escribir textos, para chamba, pues, puta, me acuerdo. Pero yo era mega fanático de Commander King, güey. Era genial, güey. Era jodidamente genial. Y era el Commander King 4 todavía. El... 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 ¡Ah, la mierda! Yo me quedé en el 1, güey. Sí, 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 sí. No, pero era... Era buenazo, bien me acuerdo. Y para mí, yo decía, estabas mejor que Mario Brosgo. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, pendejo, güey! Oye, Kiro, hay que... ¡Ah, la mierda! Hay que, hay que... Mira, mira, se glitchó, ya. Ya, hay que matarnos, ya, y jugar la última en serio, güey. Hay que matarnos. Sí, güey. Ah, ya, hay que... ¿Sabes qué tenemos que hacer? Destruirlo, los... O, es que disparan rayos. Sobre las esquinas, hay que matar los primeros Entonces primero matamos el de abajo a la izquierda Ah mira, y no costaba nada No fue weón, por eso... Ya, entonces primero abajo a la izquierda Abajo a la izquierda matamos, este es nuestro último try Y cancelamos juguete Abajo a la izquierda te dije Yo estoy en otro weón Estoy en otro weón Ya, 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 abajo a la izquierda Ya, mate esta mierda Mátala Ya, abajo a la derecha ahora Ya, arriba 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 Me rindo weón Ya esta, ya esta weón Ya esta, ya esta Concho Samuel No, dash Puta madre, dash Esperate peee Porque tu siempre quedas vivo Porque soy el mejor Ya, ahora si, el último try Abajo a la izquierda, abajo a la derecha Ya, tout thu, tutturu, tutu, 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 tuto, tutu, 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 turu,��, luiu, luiu, luiuuu El cringe fest 2017 no es que ese tiene que ser para un juego de VALF Tiene que ser para un juego de VALF Pero ya están iniciando los planes para el cringe fest 2018 y ese pinta si el 2017 fue increíble El 2018 va a ser historia Tiene que ser un trailer así con quotes de la gente No vamos a hacer teaser No vamos a hacer un teaser todavía No en serio no puedo decir nada más pero pero pinta increíble Va a ser así un trailer que sale este el año pasado fue increíble JPE Este año será increíble también Esto se acabó la vida Como se llama Next Máquina Sí alucina que sí yo pensé que no podemos generar contenido con esta basura pero sí me ha gustado A mí no hemos llegado casi igual pero te gané igual Ya de 100 contesta nos vemos en como se fue más chévere Chau 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 Chau